Hoy mi hija Ari le ha puesto los cuernos a mi hermano Unai con el hermano del jefe de la pandilla Unai ha acabado tan tan mal que quería irse de casa Han pasado demasiadas cosas muy locas en este vlog Así que quedarás hasta el final Todo esto empezó esta mañana cuando Unai vio esto No hay más y más que ahora te he comenzado a grabar porque he visto ahí a Ari con un chaval raro de la pandilla Y creo que es el hermano del jefe de la pandilla Y así que voy a decirse una harta porque ¡Ari ya ha vuelto! ¡Harta! ¡Para! ¿Qué haces grabándome? ¡Para ya! ¿Qué haces Unai? ¡Es importante! ¡Ari está en el pánico en uno de la pandilla! ¿Cómo? ¿Ari ha vuelto con uno de la pandilla? Sí, sí ¿Es aquí porque en verdad? Sí ¿Me lo juro? Sí ¿Y qué hacemos? ¡Ve, ve, ve! Cuando salimos fuera me quedé flipando ¡Ostras! ¡Mirad! No me lo puedo llegar a creer chavales Mirad esta Ari con un chaval de la maldita pandilla Era todo cierto lo que me decía Unai Ya te lo he dicho yo que era verdad ¿Qué hacemos? Saltamos y vamos a por ellos Vale, me parece imperfecto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ari, ven aquí! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Ari, hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese chaval que se ha ido corriendo? ¡Eh! ¡Ala, yo me voy a por ese! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¿Por qué no me proteges? ¿Por qué proteges a ese? ¡Para! 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 ¡Para tú! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces empujándome? ¿Qué haces empujándome? ¿Quién es ese? ¿Y por qué estás en la maldita pandilla? Que me dejes en paz Ari, no te voy a dejar en paz ¿Quién es ese y por qué estás con la maldita pandilla? ¡Dímelo! ¡Que no me toques! ¡Quieta, quieta, quieta aquí! ¡Que no me toques! ¡Quieta aquí! ¡Que no puedes ir por la carretera! ¡Que no me toques! ¡Eres muy pequeña aún! ¡Eres muy pequeña! ¿Qué te crees? ¿Una maldita malote ahí con la ropa negra y con la capucha? Ari, que me digas quién es ese maldito chico y por qué estás con la maldita pandilla Ven, escúchame Me está cansando ¡Una, una, una! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ni como la maldita leche! ¿Quién es ese? Creo que es el hermano del jefe ¿El hermano del jefe? Sí ¡Hola, chavales! Como es el hermano del jefe le hemos cagado al 100% Escúchame La única persona que lo puede saber es ¡Abril! ¡Vamos a por ella! Fuimos corriendo a donde estaba Abril porque ella es la que lo sabía todo y tuve que hacer una cosa que no me gustó mucho ¡Abril! ¡Abril! ¡Abril, abril, abril, abril! Necesitamos tu ayuda urgentemente pero urgentemente es urgentemente Vale, ya está, parad ¡Una, díselo tú, rápido, vamos! ¡Esta, Aria, vamos con el hermano del... Creemos que es el hermano del jefe de la pandilla ¿Qué? No, 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 no puede estar pasando esto ¿Pero qué pasa? ¡Abril, nosotros sabemos que tú sabes absolutamente todo! ¡Nosotros somos conscientes de ello! ¡Eso no es todo! Yo lo sé todo pero yo no voy a contar absolutamente nada ¿No vas a contar qué? Cuéntalo todo, Abril o si no te largas de esta casa ¡Abril! Escúchame Si lo cuento los de la pandilla me van a matar cuando vaya al colegio ¡Que no! ¡Que no quiero que me mande! Bueno, pues qué pena pues tendrás que dormir debajo de un puente ¡Qué chulo! Escúchame No os voy a contar nada Dejarme ya y os vais ya Escúchame Yo si quieres me voy Pero tú cuéntaselo todo Aún hay ¿Vale? ¿Entendido o no? Venga Ahora vuelvo un segundito En realidad Ya me he quedado justamente aquí escuchando absolutamente todo Porque claro A lo mejor si estoy yo Abril no me lo quiere contar Pero me aseguro que se lo cuenta Soy el más listo Solo queremos saber si es el hermano del jefe o no No, es que si te lo digo ¿Qué? Vale pues Eh, sí Es el hermano del jefe ¿What? Es el hermano del jefe Vale Estoy filmando Placer haber hecho un agotio ¿Cómo lo sabría que la pandilla? Bueno ¿Qué te pensabas? Que me había ido ¿Eh? Eh Escúchame ¿Me estabas espiando? Pues sí Obviamente te estabas espiando Abril Tú ahora mismo ¿Estás en nuestro equipo? O algo me hace sospechar Que estás también contratada Por la pandilla ¡Eso! Eh, mira Eso no es verdad Yo no estoy contra la pandilla Ni nada Pues sí Pues vamos a hacer el siguiente plan Nos dividimos en tres personas Yo, Abril Y una Yo voy a hablar con Natalia Tú vas a hablar con Valeria Y tú con Sergi Nos reunimos absolutamente todo el mundo Y después ya tenemos que hacer ¿Vale? Sí, vale Nos dividimos en tres equipos Abril Arta Y Unai Para salvar a Ari Lo conseguiremos Quédalos hasta el final Valeria 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 Ay ¿Qué? Parece que estés sola Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, necesitamos hacer una cosa urgentemente Porque es que va a pasar una cosa a Valeria Que no te lo puedes creer Va, 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 va Explica, explica ¡Shergi! ¡Lava agua al micro! ¡Lava agua al micro! ¡No! ¡Lava agua! ¡No, bro! ¡Ven! ¡Ven! ¿Pero es cimentario, vale? ¡Bro! Vale, ¿a lo que quieres? Pues que Ari Está con un chico de la pandilla ¿Cómo que está con un chico de la pandilla? ¡Sí! Véxicos, antes de hablar con Natalia Tengo un super mega ultra plan Y es que voy a llamar ahora mismo a Ari Llamar Ari corazón, 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 corazón Sí, la tengo agregada así ¿Qué pasa? Vale, estamos llamando a Ari Le voy a poner las cosas bien claras Y que vuelva a casa de inmediato Suscribiros al canal Y dan un pedazo de like Si queréis que Ari vuelva a la máximo Y que deje de ser de la pandilla Ha apagado el maldito teléfono ¡Seguro que le han obligado a los de la pandilla a apagar el teléfono! Bueno, pues es que Ari Vale, sí, Ari La que tú escuchas, Ari Vale, vale, ya lo he escuchado ¿Qué le pasa? Bueno, pues está muy rara, vale Y para joder a Unai Ey, para que se ponga Unai celoso Pues lo que está haciendo es ajuntarse muchísimo Con el hermano del jefe de la pandilla ¡Hala! Me da igual Llamar a Ari Corazón, 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 corazón ¡Ari! ¿Qué quieres? ¿Me escuchas? No ¿Dónde estás? Polo, es que sí Sí, ya, ya sé que sí ¿Dónde estás? ¿A ti qué te importa? ¿Cómo que a mí qué me importa? Ari, eres mi hija y punto pelota Vale, punto pelota Pues la pelota Pues te la comes o algo No sé por qué me llamas Que dejes de maldita mente vacilarme, Ari ¿Qué es lo que no entiendo? Es que vuelvas a casa Y dejas de estar con la pandilla ¿Tú crees que yo voy a volver a casa Porque tú me lo digas? Pregunto, ¿eh? Pues sí Porque soy tu padre Y yo soy el que manda ¿Lo entiendes o no? Pues creo que no Así que bueno No me molesten más Escúchame, Ari Encita Vuelve a casa ya O si no vamos a tener serios problemas Déjame en paz ¡Eh! A mí no me trates así, ¿eh? A mí no me trates así Porque yo he dado mucho por ti Así que vuelve No he dado nada por mí ¿Y si no por qué crees que estoy aquí? ¿En serio, Ari ¿Me estás diciendo eso, tío? Mira, me estás ya empezando a enfadar No voy a volver a casa Y ya está, ¿vale? Venga, adiós Que me acabo de colgar por la cara Chavales, esto es más serio De lo que yo maldita mente pensaba Vamos a hablar con Natalia Que ella seguro que nos puede ayudar ¡Vamos! Qué bien, ¿no? ¿Y qué quieres que haga yo? Déjame que estaba mirando yo aquí Las mandarinas Pero ¿y esta chica? ¿Qué se cree? Eh, Valeria Escúchame He venido para que me ayuden No para que te queden mirando las mandarinas Hija mía ¿Y yo qué quieres que haga? Es que yo contra Ari no puedo hacer nada Porque me cae mal A mí es que Ari me da totalmente igual Bueno, Valeria Pues como tú no nos quieres ayudar en nada Porque no te interesa nada, Ari Yo me voy Oye, pero no te enfades Abril De verdad, es que yo flipo ¡Ay! Bueno, déjala caga lo que quiera En verdad que esto no lo quiera ¿Eres tonto o qué? Ya igual Lo que tienes que hacer es dejarla Porque si no me va a pensar Que solo quieres que esté con ella No la quieres dejar en paz No, pues es la verdad Pues no Pues tienes que dejarla en paz Que ella haga lo que ella quiera No, tú no seas guardada del micro, tío No lo lleven para nada, tío No, a ver Dicen que Que Vamos lo que quieran No puede estar con uno de la pandilla Encima de una pandilla Cállate, anda, cállate Nati, 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 Nati ¿Qué hace, Natalia? Shhh Ami ¿Cómo que shhh? Ami ¿Qué te pasa? Estoy haciendo mis cosas espirituales con la mariquita ¿Pero qué hay cosas espirituales con la mariquita? ¡Oh! Levanta, Natalia, que necesito tu ayuda ¿Ayuda para qué? Bueno, Natalia, yo sí que no estoy tranquilo Pero para nada tranquilo Ami, relájate Ami, no me voy a relajar Porque básicamente Ari me acaba de faltar el respeto por teléfono Ami ¡NATALIA! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está la mariquita? ¡Eh! 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 Básicamente me ha faltado el respeto Y bueno, que está con la pandilla ¡Oh! ¡Oh! Eso no entra en un ¡Oh! Por eso, Natalia Ari está con la pandilla No tengo ni idea de qué hacer Me tienes que ayudar urgentemente Porque necesito que vuelva O sea, he salido y estaba con uno de los chavales de la pandilla Que creo que es el hermano del jefe ¡Dios mío! Tengo tu solución ¡Oh! 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 Hay que hablar con Guillebe Natalia, escúcheme, de verdad Aunque todo esto se esté grabando Para enseñárselo a la gente No estamos de broma Por lo cual, deja de hacer las tonterías Y vamos a solucionar lo de verdad, Natalia Que no, que no, que no estamos de broma, Natalia Vale, vale ¡Vaya a hablar con Guille! Chicos, hay que hablar con Guille Pero en plan, rollo Urgentemente sí o sí ¡Reunión, reunión, reunión! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que no he convencido a Valerio Porque no quiere ayudar ¡Ah, qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo! ¿Qué quieres que haga si no quería? A mí lo mismo, Sergio Y me ha dicho que le da igual Que dejemos de hacer lo que ella quiera ¿En serio, tío? O sea, ¿nadie se preocupa por Ari en este equipo o qué? Bueno, a ver, yo sí Pero es que me odia La única que ha aceptado ha sido Natalia Vale, escúchame Tenemos que hacer algo urgentemente para abrir A ti es lo que más confianza te tiene Sí, ¿y qué hago yo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que baja y que me mate? No, no te van a matar Escúchame, como está con un chico Posiblemente seguro que hay algunos más por aquí repartidos Vigilando absolutamente todo lo que hacemos Porque dudo muchísimo que la pandilla Dije a ir al hermano del jefe con Ari Que son pequeñitos Contra gente grande como yo Guillén, Natalia o lo que sea Por lo cual 100% hay gente escondida Por el alrededor de nuestra casa espiándonos Abril, ¿quieres que bajar? Y hablar con Ari Por favor Por favor, tienes que hacerlo Porque nos vamos a volver ¡Lata! ¿Y por qué yo? ¿Por qué no puedo ir a un A? Abril, tienes razón, Marta Tienes que ir tú Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Vale, ya voy Tranquilos Que luego no os esperéis mucho Que si no lo consigo, no es mi culpa Vale, vale, vale Adiós Quienes que quedarte así Vale, escúchame Una, y tú quédate aquí No la líes más Vale, tranquilízate Y tú, Natalia Vente un segundito Que tenemos que hablar con una cosita Con Guille, ven Vale, ven Guille, 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 guille Escúchame, escúchame Calla, 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 calla Calla, calla ¿Qué pasa? Que me acabo de encontrar Este maldito paquete en el naranjo Que está muy bien De hecho, el naranjo, eh A ver, Guille ¿Pero cómo te vas a encontrar Un maldito super mega paquete De la editorial Que nos hace los libros en un naranjo? Pues yo qué sé Me lo acabo de encontrar aquí ¡Calla, Guille! Eh, Natalia A ver, a ver, guille, escúchame No estamos para tiempo Para tonterías Porque de verdad Lo que está pasando en casa Es muy tocho ¿Qué está pasando tan, 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 tan tocho? Y es que el caso que lleve Es que oficialmente Ari se ha unido a la pandilla ¿Qué? Sí, e incluso hemos salido Justamente fuera de casa Y hemos visto a Ari Con el hermano del jefe de la pandilla ¿Qué? ¿Qué nos ha visto juntos? Sí, guille He salido justamente por aquella puerta Y básicamente lo que hemos visto Es que Ari se ha ido corriendo Con ese chaval Vale, pues me estoy empezando a preocupar bastante Porque puede ser gente muy chunga Ya, ya, ya lo sé Ya sé que es gente muy chunga ¡Aquí hay muchísimos perros ladrando! ¡Me estoy poniado nervioso! ¡Vamos a abrirlo! ¡Yo quiero abrirlo! ¡Yo quiero abrirlo! A ver, Natalia ¡Dámelo, dámelo un segundo! ¡Dámelo, dámelo un segundo! El caso es, guille ¿Qué tenemos que hacer? Por si acaso te avisamos Porque es que si están los niños Seguramente haya más gente ¿No, Dario? Es que el problema es que puede haber Mucha más gente Gente mayor Gente de nuestra edad Y seguro que nos están vigilando Por la urbanización O sea, que tú crees que no están solos No, no están solos Claro que no están solos Seguramente habrán 10 tíos Ahora mismo vigilando Pues seguramente, chicos O sea, si están los niños Estarán los mayores Escondidos por algún otro lado Porque obviamente Los niños no van a venir solos Encima estando tú y yo Que estamos así fuertes y tal Les podemos hacer daño, ¿sabes? Vale, escucha ¿De dónde estaban ellos? Pues Ari y el otro chaval Han salido corriendo justamente Por la calle de atrás Y ya no había nadie ¿No has visto a nadie más? Yo no he visto a nadie Pero puede ser que estén Es que seguro que nos están vigilando, tío Desde ahí o desde ahí o desde ahí o Desde este maldito árbol Nos están vigilando Y si volamos el dron Para ver dónde está la gente Sí Es buena 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 Y Máximo Squad Mientras Arta está volando el pedazo de dron Vamos a abrir este paquetito de Penguin Efectivamente, chicos Ábran, ábran Mientras que estés subiendo el dron Que tarda un poquito en subir Dale, dale, Natalia Vamos, vamos, vamos Bueno, no lo habías todo bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te han llegado más libros de Arta! ¡Estáis en la lava máxima! No olvidéis conseguirme las librerías más cercanas Porque no os podéis perder ni un libro de Arta Como siempre digo Hay que leer muchísimo También lo tenéis en la primera línea de descripción Decídsela a vuestros padres Pero que bueno Ahora tenemos que salvar a Ari sí o sí Vale, Natalia, estoy como sobrevolando absolutamente toda la organización Vale, a ver si alguien sube por aquí No hay absolutamente nadie A ver, a ver, a ver Bueno, como sabéis, Maximo Squad Aparte de ser los fucking amos ¡Somos espías! ¡Oye! ¡Miradlos! ¡Hay dos personas ahí! ¡Hay dos personas ahí! ¡Eh, Natalia! ¡Síguelos, síguelos! Sí, 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 hay dos personas ahí ¡Síguelos, síguelos! ¡Síguelos, síguelos! 100% Vale, hay capuchados Vale, voy a bajar un poquito Vale, bajo un poquito, bajo un poquito, bajo un poquito Chavales, chavales, chavales Acabas de encontrar Creo que lo has acabado de encontrar ¿Qué es esto? Lo está tipo grabando o algo, mira ¿Te están grabando? ¡Mira, mira! ¡Se está poniendo una bandana! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí no le veamos la cara! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son ellos, chicos! ¡Son ellos, son ellos, son ellos! ¡Sí, sí, por ciento, 100%, sí, por ciento, sí, por ciento, chicos! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Sí, sí! ¡Se está poniendo una especie de bandana para que no le veamos la cara! Vale, son ellos ¡Nos tienen pillados! ¡Nos tienen pillados! Vale, hay dos personas que 100% sabemos que son de la pandilla Están escondiendo o les están diciendo dónde vivimos Para que vengan ¡Ay, Dios mío, este es el fin! Y encima virgen de negro, todo de negro ¡Chiqui, ven, míranos! ¡Es que está justamente aquí, tío! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir a partir por la cabeza o nos quedamos aquí vigilando? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Por supuesto, por supuesto! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡Vamos a por ellos! ¡Hay que reventarle, sí, Guillermo! ¿Dónde está exactamente? Está justamente ahí, detrás del campo de fútbol ¡Ahí! Ya verás, ya verás ahora, ya verás Veníos, chicos, veníos, veníos, veníos Vale, sobre todo ahora, Guille, coge el teléfono Que los vamos a grabar para enviarse ahora a la policía Y al jefe de la pandilla, así eso Tengo el teléfono aquí en mano ya Míralos, 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 ahí están No, 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 no vayas ¡Cállate, no seas tan cagona! Vamos ahí, nos reventamos ¡Que sí! ¡No os peleéis, tío, que somos un equipo! ¡Venga, todos! Míralo, ahí está el primero Pegaos a la pared, pegaos a la pared Escúchame, y si les tiramos una piedra en la cabeza Pilla, pilla una piedra, Guille, pilla una piedra No nos pueden ver, no nos pueden ver para nada, ¿eh, chicos? Mirad, hay uno vigilando ahí Y el otro está dando vueltas justamente por ahí, por el parque ¿Qué hacemos? Guau, pues en verdad son mayores, ¿eh? Vente, vente, rápido, rápido, rápido Entonces estoy viendo a los dos Natalia, escúchame, coge mi teléfono Y eso, ponte a grabar, ¿vale? Por si acaso tenemos que chandajear a alguien Escúchame, están hablando como con alguien Mira, mira, que le va a grabar Es verdad, es verdad, mira, están haciendo señas Sí, 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 sí Ya me he hablado, tírala, 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 tírala ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, tírala, tírala, tírala! ¡Ahora, hola, hola! ¡Que se me va en la cabeza! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Guille, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corre, 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 corre ¡Aaah! ¡Corre, mi teléfono! Vale, chicos, me cago la leche Me acabo de escapar, chicos Pero ahora tengo que bajar el bosque ¿Qué dices? ¿Qué? Yo qué sé, no lo entiendo ¡Me estoy ahogando! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que no pillen a Natalia y a Guille Menos mal que me he ido Ahora sí que es verdad que estoy solo Tengo bastante, pero yo bastante, bastante pánico Estoy en un bosque gigante Vale, chicos Me acabo de meter creo que en una trampa Yo no quiero volver a pasar esto Yo os he dicho que no volvíamos Yo os he dicho que no fuéramos ¡Cállate! Es que mirar, hay otro maldita mente chaval ahí vigilándonos Mira, me está haciendo señas con la mano Chicos, 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 chicos Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Estamos todos, estamos todo bien Sí, 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 sí ¿Te ha pillado algo? Literalmente me quedo detrás de una piedra y no me han visto Pues nosotros igual Lo mismo, o sea, nos hemos puesto detrás de una piedra Han pasado por delante y no nos han visto Toma tu móvil A ver ¿Un mensaje de Ari? ¿Cómo que de Ari? ¿Un mensaje de Ari? Vale, vamos, vamos, vamos Vale, quédeme, quédeme Quédate por aquí vigilando Quédate por aquí vigilando ¿Qué locura, chicos? ¿Qué me ha escrito Ari? Arta, lo sé todo ¿Qué hacéis? ¡Sois unos cagados! ¿Qué? ¿Crees que Ari sabe que hemos ido con los de la pandilla? Hombre, pues claro Lo de la pandilla se le habrán dicho O le habrán llamado Me cago en la maldita leche Tranquilo que le voy a grabar un avión Ari, ¿sabes qué? A ver qué dice Pues claro que lo sé, Arta ¿Te piensas que solo hay dos personas? Ay, Dios ¿Qué hay más? ¿Te imaginas que nos están vigilando absolutamente toda la casa? Ari, escúchame No lleves más lejos esto Por favor, vuelve a casa y hablemos tranquilamente Deja de estar con el hermano del jefe de la pandilla Olvídate de ese mundo es malo Yo tengo miedos, miedos en la vida Me cago en la maldita leche Cállate, me pone ¡Hala, qué borde! Ay, ay, ay Estoy genial con ellos Me cago en la leche No, no está genial Ari, escúchame Tienes que volver aquí a casa Estar con una Estar feliz en tu cuarto como siempre Por favor Jolín En la vida me pone Jolín Bueno, vamos a tranquilizarnos A lo mejor no es ella la que escribe Es el hermano ¿No? No lo sé Tengo miedo Natalia, no Está escribiendo ella Yo sé cómo es Sois unos tontos Pues escúchame, Ari Como veamos a alguno más de la pandilla Te lo juro Que Gigi vea ahora mismo Está vigilando Y le va a partir la cabeza Madre mía, Arta Tienes que frenar esto Tienes que ir a por ella Ya sé que tengo que frenar esto Pero no sé cómo Siempre igual Siempre se nos va Siempre se nos va el lado mal Algo hacemos mal nosotros A él también le están vigilando Me cago en la leche ¡Dios! Ari, ¿qué quieres conseguir con todo esto? Es que no lo entiendo No entiendo, Ari, tío Es que estaba súper bien aquí Es que no lo entiendo Lo que quiero es una cosa solo Que me dejéis en paz Ni que lo estuviéramos incordiando todo el día Me cago en la maldita leche Bajad con todos Que os tengo que contar algo Oh, Dios Harta, Harta Harta Natalia Tienes que hacer algo Vamos a reunir absolutamente a todos Y vamos a bajar A ver qué es lo que quiere Tien Vale, chicos Vale, vale, vale Lo que os quiero decir Contaros todo desde cero Básicamente Es el hermano del jefe Que es súper, creo que súper feo Es feísimo, de verdad Pero es el hermano del jefe de la pandilla Entonces Es la única manera En la que puedo ser de la pandilla E incluso dirigirla Junto al jefe Entonces lo que estoy haciendo Es juntarme y hacerle mucho la pelota Para yo quedarme en la pandilla Y ser como líder O una sublíder de la pandilla Entonces Lo único que puedo hacer Para ser de la pandilla Es ponerle los cuernos a Unai Con el hermano del jefe de la pandilla Así que bueno, chicos Voy a tener que hacer eso Y la verdad Que me va a doler bastante Pero es el único remedio Para ser la popular del instituto No lo voy a avisar, la verdad Porque me da mucho asco Pero si bajan todo Se lo voy a decir Delante de toda la máxima Para dejar de entre el culo Fuimos abajo Y ahí estaba Ari Para decirnos una cosa Que ha cambiado todo A ver, ¿qué quieres, Ari? Pues Que lo siento mucho A esta panda de mocosos Sobre todo a ti, Unai Porque te pongo los cuernos Con los de la pandilla ¡Uuuh! Se acaba de humillar ¡Hala! Se está yendo maldita Con él, chicos ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡No tengo ni idea! ¡Suscríbete al canal!